Y miren ustedes, una cámara de noticias recién le captó una imagen absolutamente increíble, es la de cientos de usuarios del sistema Transmilenio que hacen literalmente fila, pero para colarse. Uno cree que son educados porque están haciendo la fila, pero van a cometer una irregularidad. Miren ustedes, por hora son 2.500 personas que evaden los controles y entraron además sin pagar a la estación. Colados, colados, colados y más colados. Estas imágenes que ustedes observan corresponden a la Carrera Séptima con Calle 13, Pleno Corazón de Bogotá, es la estación del Museo del Oro. Por ambos costados de la estación, Costado Norte y Costado Sur, entran en cantidades alarmantes personas sin pagar su pasaje. En esta estación no hay ni ley ni orden, los colados no caben. Parece una falta de todo, de cultura, de educación, de responsabilidad. A mí me parece que el pasaje se debe pagar como se paga la comida. Es muy triste que yo, como ciudadano, estoy pagando mi pasaje y vea todo esto que está pasando. Son las 9 y 12 minutos, llevamos grabando 25 minutos en esta estación del Museo del Oro y hemos contado al menos 643 personas coladas en esta estación. Mal, mal. Lo que hay que tener es controles ahí en las puertas de entrada y mirar que la gente no se entre, evitarles ese problema. Con las necesidades que hay aquí en nuestro país, de todas formas hay que pagar un transporte. Comerciantes del lugar manifestaron que esta situación es de día y de noche, a cualquier hora. No, no. No.